¡Somos Pasión Tricolor! 10.10 AM, sin giro. Tocas derecha para Maral, combinan los zurdos, ahí, Rodrigo Maral y Espino, se mete en el área, Rodrigo Maral, eso muy bien, el pase atrás, y lo manda, ¡Penal! 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 ¡Ya lo están los fauleanos! ¡Sí, sí, sí, penal! ¡Penal sobre Rodrigo Maral, los fauleanos y amarilla, el taca al árbitro del partido! ¡Amarilla para Cavaco! Y es penal a favor de Nacional de los 27 minutos del primer tiempo y quiero que lo patee el hombre, quiero que lo patee el hombre, ¡Puede ser por ahí, no sabemos! si será o no será el último partido en el parque el loco Abreu pero lo tiene que patear el loco vamos a ver quién lo va a patear no tengo duda que va a ser Abreu puede estar el primero en un trámite que estaba siendo complicado a los 27 se da la chance de poner el primero va a ir a Abreu de tiro penal yo consiento, el mensaje que se daba recién decía que en 20 minutos pocas cosas interesantes pero hay otra forma de ir a buscar a Nacional lo veo un poco más enchufado lo veo un poco más punzante pese a no tener buenas llegadas la hizo muy bien Amaral en este caso saliendo del encierro contra la derecha ahora para comprar, vender, cambiar tu auto Pepe Automóviles es tu mejor opción visitanos en las piedras Dr.Poy 676 Baira Abreu en ese arco Abreu la picuante, defensor esporte y desde el arco de la picadita Abreu de penal en loco ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional en loco Abreu! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional en loco Abreu! ¡Gol! 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 Lo saluda la gente, se para el par que lo aplaude, se abraza fuertemente con los suplentes de Nacional, con todos los suplentes, emocionado loco Washington Sebastián Abreu, se choca la mano con Gustavo Monúa, un gol que nos da el triunfo por 1 a 0 y que lleva a la emoción al loco Abreu que vuelve a convertir primer partido como titular en la apertura y Abreu de penal, pone el 1 a 0, a Nacional 1, rectista 0 Abreu, ¡Vamos por la apertura! ¡Está abajo, todavía se puede! ¡Va a llegar nomás! Pasión, pasión, tricolor, es hacer técnicar un gol En un momento justo, clave para ponernos arriba, donde el partido, el trámite se hacía cuesta de arriba justamente a terrentistas La agarró, la puso abajo, llegó a tocar al arquero, entró Mancita, esperamos que tocaron las redes para gritarlo fuerte, para gritarlo porque Nacional está en pedida por la apertura Viviste el gol con pasión tricolor Es córner, le va a pegar allí, barbaro, el piojo que cuta, cae sobre el área, increíble, Abreu se sorprende con la pelota, estaba tan solo Abreu En la pelota le rebotó la cabeza cuando tenía el golpe de cabeza frontal Ahora enganchó bien por lenta, levantó de derecha, cae sobre Nacho Abreu y otra vez a sacar un gol ¡Gol! 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 Jugando mal en defensa, sobre todo sufriendo Nacional encuentra el empate ¡Gol! ¡Gol! Jugada por izquierdo de Polenta Se puso el sasso de delantero Polenta ¡Enganchó Polenta! ¡Levantó el centro derecha! Abreu enganchó, le rebotó la pelota y Fernández con el candelín con el instinto de goñador Estaba ahí para mandarla a guardar, le pegó derecha, entró suave al posto izquierdo de Reche Y Nacional con poco confundido, jugando mal, por momentos, confundido, empata El puje de esta gente, que es la hinchada más fiel, la más numerosa, la más seguidora de nuestro querido Nacional ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos de atrás que se puede! ¡Vamos por esta apertura! Nacional 2, rentista 2 Fernández ¡Nacional lo más! Pasión, pasión y color Es hacer técnicar un gol Rebotada por todos lados, en una pierna en la otra y pareció que no entraba más Después de una buena jugada, después de los rebotes, apareció una vez más Pescador, buen definidor, que no le deseo Fernández Para empatar y ponernos con ahora la esperanza de dar vuelta al partido ¡Viviste el gol con pasión de color! Escuchando la radio, pasión de color, 10 AM Sentimos lo mismo, energías positivas Focalicen la energía en que acaba el gol ¡Vamos Nacional! Tiro libre Ejecuta, cae sobre el área El manotazo de Reyes El remoto lo toma Polenta Vamos Bolso, que hay que ganar Polenta fuera del área, toma La tiene, taquea la pelota notablemente El centro de espino La memoria de Nacional Lomá de Nacional Lomá y explota el parque ¡Aguel! Nacional Lomá y Nacho González de cabeza era el taco del polenta otra vez artífice del ataque se vistió otra vez entre los polenta taquió la pelota, subió el pelo pero por la derecha se combinaron los zurdos y de derecha levantó el pino y anticipó el primer palo el Nacho González para poner el triunfo en la hora de los cuarenta y cuatro y el segundo tiempo para que el parque sea una fiesta entre colores te respiramos en la nuca te respiramos en la nuca Nacional 3 a 2 ¡Nacional Lomá! Pasión, pasión tricolor desastres de invitar un gol 20 minutos que podían ser de campeonato y 20 minutos que pueden ser de campeonato cuarenta el pacha de derecha el Nacho de cabeza en el primer palo estamos a tiro estamos ahí nos perdonaron al tercero una y va a quedar y el Nacho González de cabeza lo mandó a guardar viviste el gol con pasión tricolor lo que es la voz corte y mirá lo que es la voz corte es una fiesta salen las banderas entre colores somos pasión tricolor 1010 AM sin giro